En los próximos días ya no habrá más autodefensas en Michoacán. Para buscar cerrar este capítulo de los civiles armados en el Estado solo faltan 800 ciudadanos de un padrón de 1.600 que se tenían contabilizados, apuntó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. El próximo lunes estarán siendo concentrados el resto, es decir, los otros 800 de la lista. Con ello, en unas semanas más estaremos concluyendo la regularización total de la lista de autodefensas. Se cierra ese capítulo. De ahí para adelante iniciaremos la regularización de la fuerza rural. El Ejecutivo Estatal reiteró que uno de sus compromisos era el de quitar de las calles a las personas armadas que no pertenezcan a los cuerpos de seguridad de la entidad, dejando esa responsabilidad a las autoridades estatales. Estamos en una tarea permanente de cuidado porque no puede haber ciudadanos armados haciendo las tareas que son del gobierno. Aureoles Conejo entregó reconocimientos a 170 mujeres y hombres ex autodefensas que culminaron su capacitación en la Secretaría de Seguridad Pública y señaló que en febrero ya no habrá fuerza rural en los municipios principalmente de Tierra Caliente. Para Cuasar TV, César Hernández.